es el momento de escuchar las mezclas más intensas a través de EXA FM Mad Party Radio mezclado por DJ Jay Zanz en todas partes EXA ¡Suscríbete! DJ Jay Zanz Vive las noches en EXA FM con mucha fiesta desde la radio con mucha fiesta desde la radio con mucha fiesta desde la radio Llega para la muñeca, por favor En la discoteca, qué calor Llega para la muñeca, por favor Qué calor Para la muñeca, por favor Qué calor Para la muñeca, por favor Pesca, 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 pescalo Pesca para la muñeca, por favor Pesca, 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 pescalo Llega para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en su tor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Cada vez te expreso, burro y yo me quedo loco Tú le das a majo, mami, tú mucho se loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco DJ J. Sanz Bienvenidos a Mad Party Radio Mezclado por DJ J. Sanz 6 Centuries ago The last visitors of Earth Entered my world Now it's your turn to feel that faith The gates are open Faith, anger, hate, fear, chaos, darkness, evil, hell Fight Fight And dance with the devil Fight 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 The gates are open Fight 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vive las noches en XFM con mucha fiesta desde la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las seis de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte. Ven pa' que sude, brinque y sacude, esto se baila pegado, no lo dudes, se prende la pista y de que se consume, derrumbe el alcohol, tiene ritmo y volumen, es que en plena gozadera no olvidamos de los gastos, primero un par de copas y después el hume basto, si lo mueves sexy, dale mami lexy, one, two. El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las seis de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte. El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las seis de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suerte, zumba lo que viene muy fuerte. Vamos a meterle mami, llegaron los duros aquí en el party, haciendo historia ni que llame el daddy, se trata de Ferrari, Bugatti y la de Nari, se trata de bailar toda la noche y seguimos el rally, ahora hay que moverse, nos vamos a una esquina sin muchas veces, se pregunta ese booty puede comerse, zumba y activalo, lo que va a hacer es que sale y termina lo, y cuando acabe todo el día y repítalo, tiene la receta, y yo siendo un hombre tengo una meta, comértela con mi completa, comértela con mi completa, comértela con mi completa, comértela con mi completa. Comértela con mi completa, comértela con mi completa, comértela con mi completa. Qué bella camina esa muchacha cuando hablaba de enuda, como dice, qué bella camina esa muchacha, oye esto, a ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman, qué a ella le gusta que se la coman. Ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro Yo quiero la combi completa Que chocha duro Ella le gusta que le den duro y se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Que a ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la mata en duda Como dice que bella Party Radio, mezclado por DJ Jason. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere, mmm, mmm. Ella quiere, mmm, mmm. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere, quiere, quiere. Quiere que me anime a bailar. Pero yo bailo quietecito, mamá. Me da ganas. Pongo cara de que no pasa nada. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, na, na, na. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Oh, na, na, na. Pongo cara de que no pasa nada. If I'm Slim Shady, if I'm the real Shady. All you other Slim Shady's are just demonstrating. So, want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shady's are just demonstrating. So, want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shady's are just demonstrating. So, want the real Slim Shady? por favor stand up, por favor stand up, por favor stand up cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady all you other Slim Shadys are just imitating so I want the real Slim Shady please stand up, please stand up Con ese baile, ven, 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 me delloquece, yeh yeh Con ese baile, ven, 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 me echa pa'ca, ven, ven, ven Con ese baile, ven, ven, me enamoro usted, ven, ven Con ese baile, ven, ven, suéctate ma' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!